A más de un año de la aplicación del nuevo modelo tarifario para el cobro de la basura en Pérez Celedón, la municipalidad trabaja en mejorar el servicio que se brinda. Anteriormente el municipio cobraba de acuerdo con el metro de frente de una propiedad, pero con el nuevo modelo se cambió una tarifa diferenciada para el cobro de la basura. Se aplica para quienes generen más basura y que tienen que pagar más. En el caso de residencias hay una única tarifa, mientras que para la recolección en el comercio se cuenta con siete categorías. Alcides Arias, encargado del proceso de Hacienda, dijo que se trabaja con normalidad. Sí es cierto que en los primeros meses se dio una avalancha de solicitudes de revisión. Hay que aclarar que no es lo mismo que se presenten muchas solicitudes de revisión a que todas hayan sido resueltas bajando el monto. En muchas ocasiones se le explicó a las personas, se le dieron los argumentos y hubo conformidad sobre lo que se estaba cobrando. Sí tuvimos que hacer algunos ajustes. Hay que tomar en cuenta que es la primera vez en el cantón que se cobra en base a un muestreo sobre el pesaje de los desechos. Como el tema generó dudas, cuenta con un funcionario permanente que se encarga de realizar las revisiones. Ya ha transcurrido un tiempo suficiente, cada vez son menos. Tenemos a un funcionario exclusivamente dándole trámite a los reclamos que los contribuyentes presentan. Y a este momento podríamos decir satisfactoriamente que ya el modelo está implementado. Estamos en vía de realizar una revisión de los montos, porque hay una obligación de parte de la municipalidad, de acuerdo al Código Municipal, de revisar esas tarifas anualmente. Estamos realizando esa revisión. Quedan aún algunos retos importantes en mejorar. Por ello trabajan en la asignación de categorías y también la posibilidad de dar incentivos para quienes reciclen o bien sanciones para quienes no cumplan. Básicamente aquí el tema que más estamos tratando de poder modificar es el de la asignación de las categorías, porque tenemos siete categorías comerciales. Hay algunas actividades en las que se podrían ubicar en diferentes categorías. Se publicó una tabla, esa tabla estamos revisándola en este momento. Y el otro esfuerzo importante en el que la municipalidad estaría trabajando, pero sería para el próximo año, es en el establecimiento de los incentivos para quienes se estén separando, estén colaborando más con el medio ambiente y las sanciones para los que no lo estén haciendo. Que ese es un tema, digamos, pendiente que la ley ha facultado a las municipalidades. También como parte del trabajo que se hace es necesaria una actualización de los usuarios. También hemos estado trabajando la actualización de la cantidad de usuarios que están registrados, debido a que año con año se va ampliando la cobertura, se van generando construcciones, se van creando nuevos usuarios, entonces estamos en un proceso de actualizarlo para que ojalá podamos tener al 100% de los usuarios registrados. Este modelo va también de la mano del plan de residuos sólidos, pues en la municipalidad esperan que las personas cada día recicle más y que produzcan menos basura.